¡Suscríbete! El rollo que requiere un espectáculo Pero el día de hoy es un día muy especial, ¿por qué? Con los Morarriaga Porque los hermanos Morarriaga Me han hecho el favor de producirme algo especial para Despierta América Para que lo pudiéramos hacer aquí en el programa Y que todo el mundo lo pueda disfrutar ¿O sea, es algo súper exclusivo, very nice, petiris nice Para Despierta América? Por supuesto ¿Estás lista? ¿Pero qué más? El mejor programa de televisión Bien chabrocho, eso Señoras y señores, con ustedes, canta, baila Y hace lo que ustedes quieran Bueno, más o menos Bueno, más o menos ¡Con los Morarriaga! ¡Changletera! ¡Adiós! ¡Changletera! ¡حتina con los Morarriaga! ¡American! ¡Hasta gonna! ¡Hasta la segunda semana! ¡A ver qué quieren con esta flor ¡Hasta la canela! ¡Hasta la mejor! ¡Ay, sí, Señor! ¡Changletera! La mulata es que nacía en el mandat y por eso el yasgó de un aroma sin par. Chanchetera, nací, me alegre, chantí, me tal sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. Chanchetera, nací, me alegre, chantí, me tal sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. La mulata es que nacía en el mandat y por eso el yasgó de un aroma sin par. Chanchetera, nací, me alegre, chantí, me tal sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. Chanchetera, nací, me alegre, chantí, me tal sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. ¡Así! Muchísimas gracias a los hermanos Bonariaga, de verdad. Aquí estoy. ¡Ay, aquí estás! Lista para entender cómo es esto de la mecánica de la chanchetera, mamita, si me puedes ayudar, mamita. Bueno. A ver, porque me están viendo, me están haciendo un casting televisado. Lo primero que todo, te tienes que poner así guapa. Ya soy. Ponerte la... Todavía más guapa. Sacar una vaina, sí, sí. Sacar todo lo que Dios te dio. Y lo que el doctor Hoyos me puso. Lo de arriba para arriba. Y lo de abajo para abajo. Te pones las manos en la cintura y empiezas a moverte así. Entonces, lo segundo, tienes que hacer la clave que es pa, 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 pa. Espérame Espérame, primero Ahí va, ahí va, ahí va Ahora más rápido Muy bien Muy bien Muy bien Mira, yo estoy segura de que cuando Carmen Salinas te vea Te va a contratar como la próxima aventurera Ay, ya no me estaba bien ¿Se está marcando, Carmen? Carmencita Salinas, mamita, con otra ¿Me viste? ¿Te gustó? La llamó Carmen ¿La vas a despedir? ¡No! ¡México! ¡Ahí te va! No le hagas caso a ella No le hagas caso a ella Es mucho mejor que se vaya a ella Y que ella se quede acá ¿Yo me quedo? ¿Ok? ¿Tú crees que le van a hablar a la donamena? Siempre dice lo mismo No le van a hablar Ay, Dios mío No, pero lo hizo muy bien, Meche Lo hizo muy bien Claro, tiene muy ritmo Pero ella quisiera tener esa escurita Cuando llega el baile Cuando llega el baile Llama la atención Gracias por ver el video